Tú eres donde diste tu primer paso. Eres tus amigos de la secundaria y la televisión a color. Eres una comida con los que ya se fueron. Eres el piano de Agustín Lara, a lo que sabe el mole y un millón cantando Cielito Lindo. Eres un zapatero de banquito. Eres un pueblo inconforme, pero trabajador. Eres pasión. Eres alegría. Eres tantas cosas, porque tú eres México. ¡Felicidades! Cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano. Y eso hay que celebrarlo. Gobierno Federal. ¡Felicidades!